En comisiones conjuntas, y como lo comentan, al igual que la iniciativa que fue presentada por el Partido Acción Nacional, se van a discutir de manera particular. Hemos seguido el proceso que se vivió en el Distrito Federal desde que se presentó esta iniciativa y se aprobó, y las audiencias públicas que se fueron promoviendo para la participación de toda la sociedad, argumentos a favor y en contra de tal iniciativa. Y hemos podido convivir con la legalidad del aborto y no pasó nada. Después de que se aprobó esta iniciativa en el Distrito Federal, como lo comentaba hace un momento, se han hecho más de 84.159 interrupciones a la fecha, y es importante destacar que del 3.3% de las interrupciones que se han practicado de habitantes de otros estados, 310 mujeres son hidalguenses, han solicitado la interrupción de su embarazo por ser una práctica legal en la ciudad capital. Bueno, si nos permite, vamos a una pausa. Solamente les quiero también decir que dentro de esta estadística, todos estamos hablando del Distrito Federal, quienes han interrumpido el embarazo en un 50% son mujeres solteras, 16% mujeres casadas, solamente un 2% divorciadas, y en Unión Libre un 27%. Pero aquí hay otro dato interesante. ¿Quiénes han decidido la interrupción del embarazo? ¿Qué nivel escolar tienen? Primaria, solamente un 8.5%. Las mujeres que tienen secundaria son el 30.8%, y las que tienen preparatoria el 39%, aquí volvemos al grueso, de 69% de mujeres cuya educación se sitúa entre secundaria y preparatoria. Pero además, quienes no han tenido hijos, de esas 84.000 mujeres, son un 33% que se han practicado el aborto. Con un hijo, un 26%, y con dos hijos, un 22%. Pero otra estadística que además tiene correlación con esto, en cuanto a la ocupación, el 37% de las mujeres que decidieron interrumpir el embarazo, se dedican al hogar. El 24% son estudiantes, y el 21% son empleados. Bueno, después de una ponza regresamos a revisar estas estadísticas. Entre líneas. En un momento regresamos. Análisis. Refección. Entre líneas. 45 al 75-506-40. Bueno, está simplemente discutido o no la situación del aborto. Solamente quiero darles un dato que también revela esta situación. En el distrito grado de los 84.000 abortos, 82% de las mujeres que lo practicaron llegaron a ser católicas. Entonces, ahí prácticamente, para quienes dicen o están en contra de esta situación, o están católicos, pues aquí vemos que la mayoría de las mujeres que iniciaron ser católicas, se realizaron o se practicaron el aborto. Pues simplemente vemos que se juega la doble moral, ¿no? Las mujeres sean católicas cristianas de la religión que sea, van a practicar el aborto si así lo desean, y obviamente, ¿no? Es una ventaja, es una isla de derechos del distrito federal, ¿no? Entonces... ¿Puedo entender que la cuestión católica debe estar abajo de esta discusión? Pues creo que a la iglesia le toca hacer lo suyo, la iglesia, la iglesia, las leyes, hacer leyes, no hacer políticas que beneficien a las mujeres. Finalmente, con toda la información son las mujeres las que deciden, ¿no? Grupos que se han dedicado a obstaculizar el acceso a la información a las mujeres, sobre todo en estos periodos de gestación, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cómo va el desarrollo embrionario? ¿Cómo va el desarrollo del producto? Y si atreven a poner, bueno, en sus imágenes, en sus publicidades, ya de un feto a punto de nacer, ¿no? Entonces, esta manipulación de la información por parte de la jerarquía católica, en específico, pues sí hace que la opinión pública, la sociedad, pues, vea, ¡ay, no! Pues están asesinando a ya niños que ya nacieron, ¿no? Entonces, creo que las mujeres tienen derecho a informarse y que la iglesia, su obligación es quedarse en la iglesia. Pero es abrumador, ¿no? Sí, yo creo que el asunto es el perfil. Si uno dijera aquí en la borsa, dirías que es una ama de casa, católica, en edad reproductiva. Ese es el perfil de la gente que esperaría a uno fuera... ¿Y qué nivel de la iglesia católica? Justamente secundaria y preparatoria. Digamos que es un... Es el promedio de que esperaría... Son los clientes de la propia iglesia católica. Exactamente. A ver, ¿otras católicos? Es católica, ama de casa, en edad reproductiva, secundaria y preparatoria. Ese es el perfil. Ese es un perfil que es el mismo que uno espera encontrar en la iglesia, apenas pase el umbral de la puerta, ¿no? Y, por lo tanto, eso lo que nos dice es que hay una separación entre lo que es la feligresía y la propia autoridad. No es nuevo esto. Este país decidió hace muchos años y en cientos momentos separar a la iglesia de los asuntos públicos. Y este es un asunto público, es un asunto de salud pública. Y, por lo tanto, lo que nosotros deberíamos simplemente esperar es que la iglesia suma el papel que le ha asignado la población mexicana para entender de manera muy concreta. Está diciendo que debe separarse la iglesia de la discusión de una ley. Sí, yo siento que sí, porque de hecho nosotros como sociedad ya lo hicimos. Nosotros decidimos que la iglesia no era el sujeto donde se debían discutir los asuntos personales de la gente, de decisión, porque además nosotros sufrimos mucho como país cuando eran otras circunstancias. Si uno no era católico, no podía ser enterrado en el cementerio que en ese momento era público. Quien llevaba el registro civil no era una autoridad del gobierno, era la propia iglesia. Y por eso es que se construye toda una serie de instituciones que lo que permiten es darle certeza, confiabilidad a la gente, más allá de una institución que en su momento cumplió, pero en la Edad Media y un poquito después cumplió con esas funciones públicas. Pero este país ya dijo, las funciones públicas las separamos de la iglesia, del gobierno, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero más importante, la feligresía. Es decir, aquellos que son católicos están separados, en esto es lo que nos dicen las estadísticas, de lo que piensa un sector de la iglesia, que bueno, lo que tiene que hacer es tratar de abandonar el control de la mujer. Porque aquí no influye, estamos viendo el 80% de las naciones que son católicas. No influyó para evitar justamente que se llevan a la práctica del aborto. Bueno, tú hablabas de que no importa el tiempo, que hay que discutirlo mucho tiempo. Yo le preguntaría a Berta, o a la misma invitante, ¿cuánto tiempo más? Porque ¿no es urgente este tema? Por supuesto que es urgente. La vida de las mujeres es importante, ¿no? Las mujeres se siguen exponiendo, las mujeres siguen siendo usadas en este tema, ¿no? Mujeres que son penalizadas, que son perseguidas, están siendo extorsionadas por los ministerios públicos. ¿Actualmente en Hidalgo? Actualmente en Hidalgo, ¿no? Está sucediendo. ¿Hay datos específicos? ¿Hay casos? Hay casos, ¿no? Las mujeres están acudiendo a las unidades de salud por hemorragias, por abortos incompletos. Mujeres que seguramente están dentro de las cifras de muerte materna por una cuestión de un aborto clandestino, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante. Yo no sé si a los funcionarios o a quienes estén en sus manos, el 52% de la población no es importante, ¿no? El aborto existe, el aborto está sucediendo y es un tema que debe de tratarse ya. Pero ese es el punto. Debe de discutirse. Creo que lo peor que pudiera ocurrir es entrarle al legislador sin que se discuta y sin que se abra la discusión. Aquí es la deputada que ya se discutió. Bueno, sí. Dijo que le ha invitado a muchísimas organizaciones. Así es, hemos hecho la consulta con diversas organizaciones y GIRE ha estado atenta a los trabajos que se han venido realizando y PAS Mujeres a título personal, pero sí coincido con ustedes de poder abrir el tema a través, no sé, de audiencias públicas como se vivió en el Distrito Federal, a través de foros informativos, sobre todo informativos porque parte de la población no tiene conocimiento y de alguna manera sí se ha desvirtuado la información y la iniciativa que fue presentada. Bueno, por lo pronto, por lo que podemos ver, en este periodo no se va a aprobar. Berta. Pues mira, los derechos de las mujeres no tienen que estar sujetos a discusión, los derechos de las mujeres se garantizan, ¿no? Eso es lo que nos tiene que quedar claro, tanto a legisladores, tanto como a la sociedad. Los derechos de las mujeres no se discuten. Finalmente la interrupción de la embarazos es un derecho sexual y reproductivo y está dentro de eso. Y es obligación del Estado garantizarlo, tiene que buscar estos mecanismos para hacerlo, si no pues estaríamos cayendo en lo mismo, ¿no? Las mujeres dependiendo de la autorización de la sociedad para que les garanticen sus derechos. ¿Y cuál es el riesgo donativo de aprobar una ley? Yo creo que el riesgo es de que podamos, con la correlación de fuerzas que existe ahorita y la tendencia, tanto en el PRI como en el PAN, que tengamos una propuesta regresiva. Me parece que el PRI siempre está dudando, ¿no? Si se va a la derecha o a la izquierda y a veces pues lo escoge conscientemente y otras veces simplemente es víctima de las circunstancias y la inercia. En el país ha habido una posición de muchos gobiernos de PRI, de restringir las causales del aborto. Y en el caso del Estado de Hidalgo, nosotros somos un Estado liberal y en el cual algunos podemos ser muy críticos del PRI. Pero el PRI es, dentro de los PRI, que puedes encontrar los distintos PRI que hay en el país, este también es liberal. Pero no sea que de pronto por un asunto de conveniencia nos vaya a salir ahí un resquicio de mocho, un mocherío, del mocherío, ¿no? Digo, la mayor parte de los puristas son mazones, muchos, ¿no? O eran, al menos, antes, algún panista también lo es mazón actualmente. Y entonces, unos creían inclusive que en el propio PAN hubiera un poquito más de cordura. La hubo en su momento. Algunos firmaron a favor del aborto. No, no es un secreto, creo que yo le diría. La autora de esta propuesta regresiva firmó en su momento a favor, lo mismo que Gloria Romero, ¿no? Pero sucede que a veces hay que sacar una especie de... Hay que a veces sacar una camiseta que no les es propia. El propio Luis Baños, por ejemplo, de una familia PRI, de esta, de pronto yo lo escuché la otra vez y parecía que estaba hablando con el padre Macial, o alguien parecido. O sea, yo era irreconocible. Entonces, es el peligro, ¿no? Que esto sea víctima de un asunto meramente mediático, meramente... Yo lo puedo decir tal cual en el asunto del PAN. El PAN no tiene sus reales aquí en la ultraderecha. Y sin embargo, de pronto, por parecer más panistas que los propios panistas, porque ahora se han sumado turistas que no eran panistas, ¿no? De pronto uno los escucha y les oye cosas que no se escuchaban con los panistas. No se atreverían al cine en público, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo que hay que hacer evidente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si se confronta lo que ha firmado en su momento Tellería, o lo que ha sido en su momento el propio Baños, lo que ha dicho Gloria Romero, bueno, en un asunto de congruencia, ellos tendrían que apoyar una ley más progresiva y, por supuesto, nadie pensaría que esa ley regresiva la hubiera puesto nadie. Ese no es nuevo, ¿eh? Habría que decirlo, ¿no? Hay que decir que aquí en Pachuca, en algún momento, yo creo que fue bastante ordenada la administración de Tellería, ¿no? Pero tuvo dos o tres resbalones muy fuertes. Uno fue copiar un bando de policía del Bajío, que ni en el Bajío lo aplicaron, pero que en Pachuca era irrealizable. Era el asunto de las groserías, ¿no? Eso a través del control de la persona, de la gente, ¿no? Aquí ni él lo hubiera cumplido. Pero existe eso, existe eso, existe esta, es una copia de posturas, de discursos, a veces que no se comparten en el fondo. Y, ¿el otro resbalón? Bueno, yo creo que el otro resbalón que fue importante no viene al caso, pero es el asunto social. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Entonces, el asunto, ¿qué va a ser primero? ¿Necesariamente tiempo o más discusión, Berta? Porque aquí, no importa lo que nos tardamos, pero hagamos el asunto de hacer evidente los argumentos y la información, ¿no? Porque no... Y dice muy bien, a lo mejor no podemos estar esperando. Pues que se discuta con estos elementos que realmente van a aportar, el efecto científico. Ahora sí, como que está muy calladito en este tema. Debería ser más fuerte. Debería ser más contundente, por supuesto. Debería ser más contundente porque está en sus propios estatutos, pero el PRI no está muy lejos del asunto, ¿no? Quien presenta la iniciativa es el PRD y debe... Claro, claro, ¿no? Claro, y yo soy consciente de que todo derecho es producto de una... Y también de una suerte de amargama de ideas, razones y coyunturas particulares. Y parto la idea que es una iniciativa progresista y es una necesidad, insisto, de salud pública y de reconocer los derechos de las mujeres. ¿Por qué no lo ha apoyado el grupo parlamentario? ¿Por qué nada más pareciera que es bandera solamente de Sandro? Sí, o sea, apoyado el grupo. Pero no se ve. ¿Qué es el apoyo ahí? Mira, nosotros tuvimos unas reuniones iniciales con el grupo, ¿no? Entonces, bueno, ya estuvieron presentes. Esperamos que ese compromiso ahora se manifieste. Bueno, vemos que no haya sido mediático. Yo, para mí, lo tomo como mediático porque fue en un momento, ¿no? Y se ha parado todo esto. Hemos venido exigiendo que esto no puede quedar ahí parado. Nuevamente, sí es necesario que tengan los elementos científicos, que tengan los elementos académicos, todos estos elementos, los legisladores, para poder votar esta iniciativa. Pero sí es muy importante que les quede muy claro que una cosa es tener elementos y otra cosa es poner o sujetar a votación los derechos de las mujeres. Yo hago una cosa con conocimiento de causa, pero no puedo poner a votación allá afuera y garantizar la vida. Sí, pero eventualmente... Ese es el problema. No me quedo muy claro. No, yo creo que es una postura correcta, la verdad. Si es mi derecho, tiene que respetar. El asunto es que los gobiernos no necesitan que respetar. Pero porque finalmente con ley o sin ley, las mujeres van a decidir. Sí, claro. Bueno, esa es la raíz de todo el asunto. Pero la pregunta es muy concreta. ¿Le falta contundencia al PRD? Por supuesto que le falta contundencia. ¿Le falta contundencia al PRI? Por supuesto. Bueno, el propio líder Nato, dirían los propios PRIistas, del PRIismo en el Estado, que es un gobernador, dijo, abramos la discusión, abramos el foro, pero eso ha faltado. Eso no se ha concretado. Y yo diría que también le ha faltado congruencia, habría que decirlo otra vez, al propio PAN. El PAN de Hidalgo no era el PAN del vacío y tiene que ser congruente con su historia. Es una historia mucho más liberal. Y en ese sentido, tal vez, lo que se necesita hacer. Entonces, que todas las fracciones en ese sentido se pueda platicar y se allegan con todos los argumentos y toda la información pertinente. No solamente es el PRD, es el PRI, es por supuesto el PRD también. Y bueno, habría que decir que también el Partido Verde, el Partido de la Derecha General, el Partido de la Derecha Internacional, es el Hidalgo, es un extracto del PRI. Entonces, también, tiene que ser congruente con esa historia y recuperar esa posición liberal que ha tenido el PRI también en otros momentos, en otras etapas, muy particulares. Yo soy muy crítico al PRI, pero en este sentido, en Hidalgo, nosotros como hidalguenses, más allá de perridistas, periodistas, panistas, Verde, Pepe, tenemos una tradición liberal. Eso es lo que nos hizo el Estado. Nosotros combatimos del lado de los liberales, y bueno, pues tenemos que ser congruentes con esa historia y con el deseo y la práctica de las mujeres. ¿Cuál debe ser entonces el PAN? Hablan que van a defender los derechos de las mujeres, que van a trabajar por los derechos de las mujeres, y en la práctica lo vemos, ¿no? Es pura retórica, queremos propuestas reales, queremos ver su trabajo real y en favor de los derechos. Bueno, ¿cuántas veces te han invitado a ti al Congreso a discutir este tema? A que lleves tu documentación, y quieres saber, trae mi documentación para poder ser, para poder compararla con otros sitios. Ok, en dos ocasiones, una ocasión con la fracción del PIB, y otra que se hizo con las diputadas del Congreso, ¿no? Ahí estamos, el trabajo de afuera ha sido hacer, en lo social, en la Secretaría de Salud, para trabajar en torno al tema. No podemos aislarnos del tema del aborto, no, para nosotros es prioritario, porque si conocemos las necesidades, vamos a poder atender todo esto. ¿Qué piensas tú que los dos temores, los diputados, le están de lleno al tema? ¿Qué pasa? Pues una de dos, o es temor, les está descalcullido, o simplemente no les interesa la salud del aborto. Ahí es el tema. Te digo, la retórica es el tema. La diputada del PRD, que presentó esta iniciativa, yo lo único que quiero es, ¿por qué no la ha empujado? Yo puedo decirlo desde otra perspectiva también. A mí me parece, yo platiqué esto en otros ámbitos, en otros momentos, y me parece que en efecto, hay temor de entrarle al debate, ¿no? Y ese es el otro paso. El otro paso es debatir. Los derechos uno los exige, que es lo que tiene que hacer. Pero por supuesto que tienen que debatir con quien va a votar aquí, y estas son las opciones. Y ellos se tienen que abrir. El PRI prometió, a través de su líder nato, vamos a abrir este asunto y concretarlo. El PAN tiene su historia, como ya dijimos, que la recupere, ¿no? Que es lo que tendrían que hacer. Y me parece que también hay otro punto importante. La mortalidad por violencia en las mujeres en este país no ha decretido, ha aumentado en estos últimos años. Y esta es otra forma de violencia. Lo que se tiene que percibir es de que si ese derecho que tiene que ver con un ejercicio pleno del poder sobre su cuerpo de las mujeres no se respeta, es porque ciertamente tenemos también parte de nuestra tradición es una función de violencia hacia la mujer. Y si todos se comprometieron a discutirlo, no es de que estén de acuerdo de un hecho, pero bueno, si dice, este es un tema importante, la Cámara de Discutados está para escuchar y para debatir, para violar con todos. Eso es lo que no está ocurriendo y en efecto lo peor que puede ocurrir es que se ve la vuelta y que nos esperemos que nos esperemos no ya para votar, que este es un asunto complicado de decir porque hay algo para debatir. Ya vienen otras situaciones, y luego el costo político como que no lo quieren hacer. Y vamos, una pausa en el caso. Hay que decir que la población en el Estado y en general la tendencia en el país es mayoritariamente de mujeres. Otro problema que hay en el Estado de Hidalgo es que cada día se embarazan personas de niñas de a su hija y no se puede bien que el centro federal o ahí la otra postura es que si no, no. Berta, tú conoces mucho. Pues es algo que ya se está dando de manera muy cotidiana y que se tiene que ver. Y además son urbanas. Son urbanas o rurales. Aquí ya ninguna de estas es específica. es un embarazo adolescente, ¿no? Y es un embarazo. Finalmente, aquí los padres son los que deciden, o un adulto quien está ahí cerca de las chicas, ¿no? Pero están ahí. ¿Qué es lo que está pasando? La educación en casa también, donde se está involucrando esta noción donde las mujeres valen por la maternidad, también incluye qué está pasando con los servicios de salud, qué está pasando con las instituciones educativas. Si bien ya hay conceptos de sexualidad en los libros, los maestros todavía no están listos para abordar esto, o sea, hablan desde la cuestión biológica y entre más rápido demos la clase, mejor. Es una buena oportunidad para hablarles a los niños, porque estamos hablando de niños de 10, 11 y 12 años donde ya se empiezan a implementar estos conceptos, pues que hay que darles y es una buena brecha. Seguramente en unos meses estarán iniciando su vida sexual. los jóvenes o los adolescentes van a tener relaciones sexuales con o sin información, van a tener relaciones sexuales con o sin condón y si encontramos todavía en las unidades de salud ciertas barreras y resistencia del personal por cuestión de prejuicios, se les olvidan cuál es la función como servidores públicos, pues obviamente estamos mandando a un adolescente sin educación en casa sobre estos temas que pocos les hablan de esto, sin información en la escuela de esto y tampoco sin estas herramientas para ejercer sus relaciones sexuales de manera protegida, ¿no? Entonces obviamente va a haber embarazos, obviamente va a haber esta situación de interrupción de embarazo porque sí lo deciden o bien porque lo decidieron sus padres y que finalmente aquí se está cometiendo también otra cuestión, la violación de los derechos sexuales y reproductivos porque una mujer así sea menor de edad o sea mayor de edad la garantía de mis derechos no va a depender si tengo 18 años o no, o sea la garantía de mis derechos van de acuerdo a que yo soy una persona y que los tengo que ejercer y que bueno en el momento que el padre o la madre dice vas a interrumpir este embarazo bueno también está violentando sus derechos porque si la joven quiere seguir con el embarazo mismo que el Estado tiene la obligación de garantizar así como las jóvenes que desean interrumpirlo. Bueno, se me viene una idea en el sentido de que si existe mucho conflicto por abordar el tema del aborto de diferentes grupos de la sociedad ¿por qué no le damos la vuelta y mejor nos enfocamos a la prevención? Existen hoy infinidad infinidad de métodos anticonceptivos a la mano entonces podría ser una campaña agresiva como la empezó a hacer la Secretaría de Salud a nivel federal y hoy la estatal la distribución de anticonceptivos en todas las escuelas y una campaña muy agresiva en los medios de comunicación en lugar de estar discutiendo si se aprueba o no se aprueba lo que pasa es que al final siempre va a haber mujeres que quieran abortar pero podemos bajar y por supuesto claro muchos de los grupos que se oponen al aborto se oponen también a que se hable de sexo a que se menciona el condón pero bueno el condón ya es una cuestión ya muy generalizada en la sociedad para algunos tal vez yo creo que ya es muy generalizada ya es muy generalizada ¿no? mira ya todos conocen tú le preguntas a un joven conoce los métodos anticonceptivos te van a enumerar los que creen pero te van a decir cuántas veces le preguntas cuántas veces has usado un método anticonceptivo en tu relación y ahí está porque no está la conciencia todavía del uso de todo esto ¿no? la educación sexual que tiene que darla y proporcionarle al Estado y ese es el asunto pero bueno también lo que uno se encuentra es de que el propio Estado avanza pero todavía tiene resquicios bastante difíciles si uno revisa por ejemplo el reglamento de las secundarias en Pachuca un motivo de expulsión es de que una muchacha quede embarazada es decir no solamente le va a ser difícil el embarazo por las condiciones de edad las condiciones económicas etcétera sino porque la escuela dice que debe ser marginada de la educación debe ser marginada de la educación y eso año con año se entrega a los padres de familia los cuales tienen que firmar de recibido y aceptado el asunto algunos firmamos bajo protesta en mi caso lo hice así pero es una realidad que se impone desde la propia Secretaría de Educación Pública y bueno pues eso es lo que nos habla es de que si quisiéramos hacer una gran campaña de prevención todavía estamos lejos de tener todos los elementos hay que ir por ahí pero aunque fuera una gran campaña fuera la mejor que se pudiera diseñar aún así habría mujeres que abortarían y para ellas tendría que hacerse en las mejores condiciones de salud también emocionales hay que decir que las mujeres algo que siempre me repite Sandra las mujeres no abortan ni por un asunto de que estén contentas por el aborto necesidad una decisión en ocasiones muy difícil y se requiere el apoyo no solamente médico sino también se requiere el apoyo emocional y eso pues lamentablemente si ya prestamos el aborto deja todo el propio embarazo en las escuelas es algo perseguido hay que decirlo tal cual ¿qué ha hecho por ejemplo el congreso y obviamente me refiero a la diputada del PRD porque ella es la presidenta de la comisión de salud que tendría que incidir por ejemplo en este caso de la expulsión de las menores ese tema no se discutió en el congreso si además el embarazo adolescente es un problema vigente y si hay que atenderlo de manera urgente es un lo podemos ver desde el punto de vista de un problema de justicia social por el acceso a todos los métodos anticonceptivos que tienen los jóvenes el congreso anda en otra órbita ¿no? si porque además la sociedad eso también lo dice cuando uno ve el lenguaje Sandra es mi compañero también compañero aquí de Berta cuando en una sociedad la gente le pone nombre a las cosas y tiene nombre en el medio rural para las plantas para las personas en relación con el aborto pues es que es una práctica cotidiana entonces en ese sentido pues es tan cotidiano que la gente lo vive le pone nombre y forma parte de su cultura bueno entonces aquí la conclusión sería quien tenga problemas aquí en el estado lo mejor es irse al distrito federal y no pasa porque bueno no tenemos la legislación número uno no hay una suficiente discusión número dos y parece que hablar de estos temas de manera abierta para discutirlos todavía estamos en la época cotidiana lo mejor es que se informe desde los diputados hasta todos hasta los congresistas que estén la ruta claro nosotros hemos presentado una ruta para que se inicie la discusión de este tema porque es muy importante por eso la propuesta o sea vamos a conocer que prácticamente es un tema que ya y sería importante también escuchar la opinión de los demás legisladores porque se están cerrando que se están